¿Cómo estás? Hola Marcos, hola a todos, todas. Muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar un poquito de ese tema tan importante para empezar a deshojar varias cosas interesantes como algoritmos, nuevas formas de ver y de hacer cine y sobre todo hegemonías que tenemos súper implantadas en nuestra idiosincrasia que pueden ir rompiéndose y que vamos a lograr ello ahora en la conversación. Gracias a ti también por permitirnos hablar un poquito más de cine ecuatoriano que es una de mis pasiones. Gracias, muchísimas gracias. Entonces comencemos el día de hoy a platicar de cine, conozcamos un poquito más. Yo quiero comenzar con una pregunta, iniciando, ¿no? En base a tu experiencia, ¿consideras que el espectador ecuatoriano consume o no consume cine nacional? ¿Y por qué? Bueno, muy poco y hay muchísimas razones. Una de las razones es el poder que tiene principalmente Hollywood en las salas comerciales. Antes, de hecho, era mucho más complicado llegar a ellas. No era tan accesible como lo es ahora. De hecho, no había mucho apoyo. De repente, hablando del 2000, comencemos por los 90, luego 2000 al 2010 y estos años. Y más avanzados, de repente hasta el 2015, de repente aproximadamente, las grandes instituciones que dominan los mercados no permitían que de forma fácil o ágil llegaran las películas independientes de cualquier país a las salas comerciales. Y si llegaban, tenían que ser con mucho presupuesto porque cobraban un fee de aproximadamente 600 dólares por cada presentación. Entonces, imagínate con esas cantidades casi que inauditas que cobraban como productor o director intentar llegar a una sala comercial sabiendo que a veces no hay ni siquiera presupuesto para promocionar la película. Entonces, si no hay presupuesto para promocionar la película, ¿cómo el espectador se va a enterar de que la película existía, no? Luego de las redes sociales ha cambiado muchas cosas, pero estamos hablando como que un poquito el antecedente de todo esto. Entonces, no había muchas posibilidades. Cada quien como podía armaba su camino, como podía abrir su camino, pero a nivel mundial, no solamente con el cine ecuatoriano, a nivel mundial, el cine independiente como tal, y por supuesto el cine iberoamericano, era casi que imposible que llegara a las salas comerciales. Entonces, eso ha ido cambiando, eso ha ido evolucionando afortunadamente, y es uno de los porqués. Otro de los porqués, y que va ligado a este, es el tema económico, por supuesto. Generalmente, en muchas producciones, separan presupuesto para la producción, la realización, perdón, la preproducción, la realización o la producción y la postproducción, pero se olvidan por completo del tema de la distribución. Entonces, al olvidarnos de la distribución, no nos quedan recursos para poder hacer buenas campañas publicitarias y dejar saber al espectador que están nuestras películas en las carteleras. Eso es otro mundo también que se puede tocar con bastante detalle. Son dos de las posibilidades, y por supuesto que el espectador ecuatoriano desde hace muchos años está muy marcado con el tema hollywoodense, como en muchas partes de Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Entonces, la hegemonía hollywoodense la tenemos tan marcada que queremos ver en nuestro cine nacional algo que viene de otros lados, que no nos representa a nosotros como ecuatorianos en realidad. Por ejemplo, en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, y en muchos países latinoamericanos que son muy poderosos a nivel cinematográfico, hay leyes que prácticamente obligan a que las salas comerciales tengan cine nacional y que toda la hegemonía hollywoodense vaya desapareciendo. A cierto punto, en Argentina, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos más poderosos, en Argentina llegó un momento en que las salas comerciales estaban más abarrotadas de cine nacional argentino que de cine hollywoodense. Así mismito también pasaba en Perú. Entonces, el tema este de llegar a acuerdos desde la parte política, gubernamental, también nos afecta a nosotros como ecuatorianos, porque en realidad en Ecuador las pocas leyes que se han podido hacer en estos temas ahora mismo las están aboliendo. Y hablando actualmente, como mencionas, ¿qué tan factible crees que es realizar una película hoy en día? Bueno, ahora es más accesible que en el pasado, por supuesto, porque hay una variedad de opciones infinitas que yo pienso que cualquier persona que esté preparada, no solamente desde la experiencia y venir trabajando proyectos cortos de repente, sino desde la parte de accesibilidad para equipos. Por ejemplo, antes de que salieran las cámaras, todas estas que revolucionaron el cine, las Canon y todas estas cámaras fotográficas que nos ayudaron a los productores y cineastas independientes a hacer nuestras películas sin tanto presupuesto, hacer cine era carísimo, pues eran los rollos carísimos de cinta, había que... el tema de la edición era mucho más complicado, con consolas que solamente tenían los grandes estudios, pero con la digitalización todo eso fue cambiando, ya era más accesible. Estamos hablando más o menos del año 2007, por ponerte como un año aproximado. Las cámaras eran más accesibles y eran más económicas adquirirlas. Por ejemplo, a esas alturas también se digitalizó el tema de la edición, que antes no era como lo conocemos, y casi todas las personas que estábamos dentro de esta labor de hacer cine, ya sea independiente o no independiente, tenían la posibilidad de tener sus laptops, y en sus laptops o computadoras de mesa, la posibilidad de tener programas de edición. De hecho, ahora cualquiera puede tener un programa de edición, ya sea que lo compres o que no lo compres. Entonces, todas esas posibilidades hacen que el cine sea mucho más factible. Ahora, estamos cometiendo como que muchas trabas o aparecen piedras en el camino, porque no se le está prestando, desde mi perspectiva, atención al guión, que es el centro, la base, principio y fin de absolutamente todo. Porque hay más posibilidades. Es muy accesible ahora hacer cine. Es muy accesible hacer películas. Los recursos están allí. Puedes encontrar gente muy preparada, equipos muy económicos, pero si las historias no tienen buen inicio ni buen proceso como guión cinematográfico, entonces nos vamos a quedar en hacer cualquier cosa que no va a prosperar. Y justamente en eso, marcando énfasis en el guión, cuando un director escribe un guión, por lo general basándonos en las películas independientes, aquí nacionales, en Ecuador, se ve mucho, se ve reflejado la idiosincrasia del país, la cultura, las tradiciones. Y yo creo que por ese enfoque que le quieren dar, tal vez el público joven o el espectador que está acostumbrado a ver películas de otros países, no le dan mucha importancia a la hora de seleccionar una película ecuatoriana, porque tal vez hubo un antecedente en ver una película y vieron que mostraba mucha cultura. Ellos quieren, pienso yo, que quieren ver un romance, una comedia más divertida, porque en Ecuador también pasa un comedia, pasa un romance. ¿Por qué un director en el momento de escribir un guión no se enfoca en decir, bueno, voy a ver qué posibilidades tengo en brindarle esta comedia que pasa en Ecuador, para que el público joven también se divierta un rato, haciendo un lado la idiosincrasia, mostrar que la cultura, las tradiciones, ¿qué piensas respecto a eso? Mira, te voy a hablar desde mi experiencia y voy a juntar un poquito actividades que están pasando ahora mismo en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, y que está sucediendo en esta semana precisamente. Estamos ahora en un en vivo desde nuestro Facebook Live, teniendo un conversatorio súper importante acerca de producción ejecutiva de triple impacto desde Argentina. Entonces, alguien hizo una pregunta relacionada a estos mismos temas porque son súper, súper poderosos en toda Latinoamérica, ya que Hollywood nos tiene totalmente dominados en realidad. Entonces, todo el mundo se hace las mismas dudas, tiene las mismas preguntas, el tema de la idiosincrasia y demás situaciones que te llevarían o no a las salas comerciales a ver las películas nacionales, ¿cierto? Entonces, la muchacha a la pregunta le responde que desde su perspectiva ella considera no, 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 no y no, no, por sobre todas las cosas a la hegemonía hollywoodense. Entonces, lo que tú hablas o tratas que tiene que ver con género, por supuesto, deberíamos en cada país latinoamericano y que hay, de hecho, en México hay muchísimo, en Perú hay muchísimo, trabajar todos los géneros, trabajar desde las comedias románticas que ocurren y que pasan en nuestros países, desde el género, por ejemplo, de acción, de cosas que están pasando en nuestro país y en Latinoamérica o como lo querramos tratar como género. Más, no agarrar idiosincrasia de otros sectores que a nosotros no nos van a sumar como industria, porque hay que recordar que el cine es memoria de un pueblo. No podemos estar imitando producciones hollywoodenses por pretender llevar al espectador a las salas comerciales, porque lo que vamos a hacer es que los vamos a espantar, los vamos a sacar corriendo, porque si los llevamos con esa mentalidad de que van a ver una mega película de acción, pero no tenemos todos los recursos necesarios para lograr el trabajo cinematográfico como se debe lograr, ¿qué crees que va a salir hablando o diciendo un espectador ecuatoriano, sobre todo un espectador guayaquileño, que no se calla absolutamente nada? Que la película está terrible, que se ponen a hacer cosas y no saben cómo hacerlas, van a destrozar la producción. Pero en cuanto a género, ¿qué es lo que tú me consultas como tal? Yo estoy de acuerdo en que se trabaje todo tipo de géneros cinematográficos, desde el género de suspenso, desde el terror, desde las películas de acción, desde las comedias románticas o no románticas, pero desde nuestra propia idiosincrasia, no tratando de imitar otras cosas, porque todos y en cada país, no solo latinoamericanos, sino que en cada país del mundo tenemos todo tipo de historias y podemos vivir y experimentar todo tipo de situaciones. En la misma Universidad de Guayaquil, ¿cuántas historias no pasan con los jóvenes universitarios en cada uno de los establecimientos que se pueden contar y llevados desde nuestra perspectiva, desde nuestras experiencias y desde nuestra visión? No tratando de imitar, sí agregar lo que es el género para que haya variedad y podamos llevar más gente a las salas de cine. Pero evitando la hegemonía, evitando imitar cosas que realmente no tienen por qué ser imitables. Justamente que acabas de mencionar sobre la realización de una película, pueden ver miles de ideas increíbles, como las que pueden suceder en Faxo, por ejemplo. Y lastimosamente en este país, por lo general cuando se quiere realizar una película, la falla sería la cuestión presupuestaria. Pero también tenemos que tener conocimiento de que existe un instituto llamado Convento a la Creatividad y a la Innovación. Durante estos últimos años, ese instituto ha dado un fondo económico a ciertos cineastas, artistas, para que puedan realizar películas también, ¿no? ¿Por qué hasta ahora, con el presupuesto que algún director X haya recibido de parte de este instituto, no ha logrado que la película se popularice? A ver, vamos a ir un poquito a un antecedente. Yo siempre hablo desde mi perspectiva y desde mi experiencia, no a nivel general, porque de repente otros profesionales pueden tener otro tipo de experiencias y te van a dar otro tipo de respuestas. Creo que, en primer lugar, la falla arranca desde que la persona que está interesada en hacer un producto audiovisual no se prepara. Desde ahí viene la situación. Al no prepararse, al pretender, y esto porque generalmente a nosotros como institución, como fundación, nos llegan un millón propuestas de personas que simplemente tienen una idea que está muy buena, pero no se preparan. Y preparación me refiero a, aunque sea, aprender a hacer un guión mínimamente y estudiar el proceso que requiere un guión para su realización. Y es ahí donde está la diferencia de grandes potencias latinoamericanas donde el cineasta sí cumple requisitos como una escalera, que son paso a paso, escalón a escalón. Hay mucha gente que simplemente tiene una idea, se sienta a escribir una historia sin ni siquiera saber de guión, simplemente se puso a ver un par de tutoriales en YouTube y piensa que con un par de tutoriales que vio en YouTube ya sabe hacer cine y ya puede buscar presupuesto para una película y de repente en el camino se va encontrando con muchos choques, se va encontrando con que a una película, a un guión, hay que hacerle un plan presupuestario para poder encontrar los fondos económicos. Luego de ese plan presupuestario de repente el guión puede ir a laboratorios internacionales de guión para que te lo vayan perfeccionando y te lo vayan mejorando para que los trabajos queden bien hechos, para que cuando lleguen a las salas comerciales el espectador salga satisfecho. pero se saltan un montón de pasos, una cantidad impresionante de pasos que por eso es que siento que no llegamos a exitosa realización de productos audiovisuales. Ahora, si aparte de la educación, todos los pasos educativos que requiere realmente un trabajo cinematográfico, nos saltamos todos esos procesos, pretendemos que con de repente no sé, una cantidad bastante baja de fondos económicos, estamos hablando de de repente 10 mil o 20 mil dólares a llegar a instancias súper grandes e importantes es casi imposible realmente porque, a ver, sí hay muchos casos de que películas con muy poco presupuesto han llegado muy lejos, pero son casos excepcionales como en cualquier disciplina, como en el deporte, que hay muy, hay casos excepcionales de deportistas que son una eminencia y no los ves en años que surge un nuevo, no sé, Messi, un nuevo, ¿cómo es que se llama el deportista este de Brasil, Ronaldo, ¿no? En muchos años no aparece esta gente, entonces así mismo pasa con las películas de muy bajo presupuesto que han llegado a un éxito mundial, entonces, en base a tu pregunta directa, ¿por qué considero que las películas no han tenido el éxito mayoritario que nosotros pretendemos o planeamos? Es precisamente porque nos han metido en el chip una cantidad de falsedades, la industria publicitaria que pensamos muchas veces y de forma errónea que cuando cumplimos ciertos estándares es que nosotros como personas o un trabajo audiovisual tiene éxito, entonces, si es que la publicidad nos metió eso por la cabeza y nos tiene comidos absolutamente, pensamos que el éxito solamente es de repente estar en una sala comercial y recaudar millones y millones de dólares como pasan con las películas de repente hollywoodenses que todo el mundo habla de ellas pero nunca entendemos al éxito por ejemplo como el trabajo audiovisual que un cineasta quiso hacer y lo quiso llevar a muchos festivales y ha ganado muchísimos premios y le ha ido súper bien en todos lados y tiene su película distribuida, entendemos éxito como Netflix pero realmente es un error, de repente este cineasta su éxito es tener su película en millón plataformas que existen y nosotros como espectadores tenemos que abrirnos a las posibilidades de que hay otras vías para disfrutar y para ver trabajo no sólo el que nos han plantado en el chip como éxito. Tras el proceso de producción de una película la preproducción producción y postproducción viene la difusión ¿piensas o crees que hay un problema para la difusión de la película porque aquí en el país no se ve mucha promoción mediática de algún proyecto cinematográfico de algún director? Por lo general es muy poco más se ven películas extranjeras y Jordán acaba de preguntar si cualquiera que desee hacer alguna pregunta es bienvenida continuando entonces si alguien tiene alguna pregunta para realizar en este momento por si acaso saber que deseas realizar alguna inquietud bueno me presento mi nombre es Jordán Vázquez soy actor de teatro aquí en Manta y tenía un par de preguntas respecto a la producción de una película acá en Ecuador es cierto que el país se ha encasillado mucho en realizar películas de forma cultural y también es muy cierto que no podemos copiar el estilo extranjero porque cuál es la originalidad que estamos vendiendo entonces pero mi pregunta va en sí por qué no se puede apuntar al desarrollo de una industria cineasta aquí en el país sabiendo que tenemos mucha mucha diversidad de cultura mucha diversidad de pensamiento tantas ideas muy buenas y tenemos profesionales que son muy bien capacitados aparte pienso yo que los cineastas están allí el trabajo está allí pero la gente no le gusta consumir algo de este país y no solo porque no sea bueno o porque simplemente tenga falencias a veces creo que la gente simplemente siempre se va a dejar llevar por pensamientos externos lo digo porque siendo actor de teatro he fracasado un montón de veces en producciones que me han sido muy buenas en otros lugares como en Quito en Cuenca pero aquí en Manta he fracasado y sigo fracasando mucho porque en este lugar no encuentro un público que le guste algo que quiera apoyar algo entonces claro tampoco quiero comparar el teatro con el cine pero es algo que me deja pensando la gente de verdad quiere cine ecuatoriano Johnny ya a ver este bueno primero que nada quería dejarte saber que el tema de éxito y fracaso es un un debate impresionante más bien llámale experiencia o aprender en vez de de tildarte como como que estás fracasando en tus intentos ¿no? se están abriendo caminos entonces al abrir caminos como tú los estás abriendo dentro de tu área nosotros también dentro del área audiovisual cinematográfica estamos abriendo caminos hay que recordar en primera instancia que ecuador hasta el momento no es una industria cinematográfica bien plantada está en pleno proceso entonces en todo este proceso estamos todos descubriendo muchas situaciones estamos descubriendo muchas formas y muchas opciones de cómo presentar trabajos audiovisuales en en segundo lugar el tema que mencionabas de que la gente quiere o no ve cine ecuatoriano el cine ecuatoriano simplemente es el cine que marca nuestra región como país ahora que muchos cineastas se estén enfocando en cuestiones que relacionan mucho temáticas sociales o que tal vez se enfoquen en temáticas que no todo el mundo quiera ver entiendo entiendo que está pasando eso realmente que no hay una apertura un poco más amplia como decía Marcos al principio de cuestión de géneros o de demostrar otras realidades u otras posibilidades entonces como industria creciente yo diría que tenemos que dar la posibilidad a todas las nuevas generaciones que vienen con nuevas ideas y con nuevos propósitos y pienso que tenemos que tenerle fe a la industria naciente bueno no naciente ya nació hace mucho tiempo a la industria creciente porque se están haciendo cosas muy interesantes e importantes fíjate que hace aproximadamente dos años desde Guayaquil se comenzaron a gestar películas desde otros géneros y otras perspectivas por ejemplo La Dama Tapada una película en la que tuve el gusto de participar es una película de género de terror con una historia urbana bastante ecuatoriana bastante local y cuando salió fue una de las películas más asediadas de la sala de cine comercial de hecho cuando nosotros la presentamos en el festival la sala el día que la presentamos se recontra que llenó y había una cola impresionante y no había más capacidad para que entre la gente entonces para que entre gente de hecho muchos colegas y amigos se quedaron fuera y no pudieron ver la película dentro del marco del festival y antes de eso todas las salidas comerciales que tuvo la película tuvo casi que llenos totales entonces eso es muy bueno y esto está creciendo básicamente y en este crecimiento creo que todos vamos aprendiendo y descubriendo por ejemplo a mí me preguntan me preguntaban antes por qué no buscas e inclusive mi mamá me dice por qué no tratas temas que sean de importancia como que más global y más masiva y que peguen porque obviamente mi mamá tiene la misma idiosincrasia que tiene la mayoría de la gente y la palabra que peguen y que vendan que sean comerciales y mi respuesta la voy a mantener siempre firme yo cuento historias yo soy un contador de historias no soy un contador como profesión de contabilidad no soy un analista no soy un publicista no estoy viendo qué es lo que puede vender o qué es lo que no puede vender yo solamente quiero conectar y contar historias la gente que se puede identificar con esas historias bienvenidos al grupo de personas que ven mi tipo de cine pero eso no significa que no esté de acuerdo con que hayan otros cineastas que sí cuenten otro tipo de historias como la dama tapada por ejemplo a mí el terror no me gusta yo soy un director que nunca haría una película de terror pero eso es indiferente y es independiente porque yo personalmente no me dejo llevar por los algoritmos de lo que está vendiendo y si un reality show es lo que está vendiendo como productor audiovisual me voy a meter a trabajar a un reality show en realidad no me dejo llevar por los algoritmos yo lo único que quiero es contar historias de repente eso es lo que ha pasado mucho con muchos cineastas nacionales que como somos una industria creciente la mayoría de las personas que han tenido la posibilidad han querido contar este tipo de cine no cine de autor todo lo que hemos visto pero sí considero que hace falta nuevas generaciones que vengan con otras propuestas como por ejemplo Luis Avilés cuando hizo Minuto Final que es una de las primeras películas de acción bien logradas de Ecuador como la misma Dama Tapada hay una película reciente que se llama Vacío que toca mucho el tema de la migración de las personas de China en el Ecuador entonces se está comenzando a abrir el país a nuevas posibilidades yo pienso que sí que nosotros debemos darle la posibilidad tenemos que tener fe y no tenemos que dejarnos llevar por lo que puedan decir por lo que alguien pueda decir inclusive cuando vas al cine he escuchado de experiencias que tú vas al cine y preguntas qué películas puedes ver y la misma gente que trabaja en el cine no te recomienda una película ecuatoriana y ni siquiera ha visto una película ecuatoriana y ni siquiera la vio solamente te la recomienda porque tiene el sello de nuestro país entonces desde ahí si tú te dejas llevar por una persona que ni siquiera tiene criterio ya estás siendo parte del algoritmo social está siendo parte de una idiosincrasia y de un concepto que no es tuyo te estás dejando llevar por lo que alguien te recomendó que ni siquiera tiene criterio entonces pienso que cada uno de nosotros tiene que tener nuestro propio punto nuestro propio criterio y no dejarse llevar y decir con vehemencia lo que piensa o lo que siente por ejemplo a mí me fascina el cine ecuatoriano a mí me encanta el cine ecuatoriano donde yo voy muestro películas ecuatorianas y hay gente a quienes no le va a gustar porque eso es normal y hay gente que les va a gustar hay gente que va a entender hay gente que no va a entender pero a mí personalmente me gusta el cine ecuatoriano en mi casa hago que vean películas ecuatorianas hay películas ecuatorianas muy 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 buenas lo único que no les estamos dando la oportunidad porque tenemos implantado en el chip de que son malas pero simplemente no les hemos dado la oportunidad Johnny que buena respuesta de tu parte ¿quién comentó? Buenas tardes Jean-Pierre Zambrano tengo una pregunta o sea más bien es como un comentario acerca de lo que estaba compartiendo de los algoritmos me parece bastante interesante porque no es en la única industria donde se utilizan algoritmos entonces lo que él hace de conservar su originalidad me parece bien porque creo que sería una forma de poder ir cortando ese sesgo social de que no se tenga al menos algo de interés por las películas locales sino más bien que se deje llevar como él lo dice entonces es un comentario lo que estoy haciendo y me parece muy bien Muchísimas gracias por tu comentario Jean-Pierre voy a cortar esta reunión para enviar otra vez un link para concluir finalmente con cualquier duda que tengan y concluir con dos preguntas más Mientras se van uniendo las personas pues continúa Arioni creo que el chico que comentó hace poco se encuentra en la sesión Mira quería comentar como tiene que ver con la pregunta una experiencia que nosotros hemos pasado en el festival que me parece súper importante y súper potente fíjate como nosotros tenemos un festival que presenta anualmente trabajos audiovisuales tanto nacionales como internacionales hacemos un llamado abierto que se llama convocatoria por supuesto para que las personas inscriban sus trabajos la mayoría de trabajos que en todo el proceso nos han llegado haz de cuenta que en todo el proceso de nuestros cinco seis ediciones de festival hemos recibido de Guayaquil una cantidad de aproximadamente cien trabajos haz de cuenta de los cien trabajos que hemos recibido de Guayaquil ochenta trabajos han sido de género de terror con la típica muñeca para con la con la ¿cómo se llama? con el cuchillo o todo ese esa el cuchillo con sangre el cuchillo con sangre o toda esa vaina que le han metido a la gente Hollywood que eso es el terror y que solamente tiene que ser así por supuesto desafortunadamente en nuestro festival no tienen acceso a ese tipo de trabajo porque nosotros buscamos originalidad nosotros buscamos trabajos que estén bien construidos de todas las áreas no estoy diciendo que no estamos cerrados a aceptar trabajos de cine con ese género no estoy diciendo eso pero queremos originalidad entonces a a los cineastas han tendido a trabajar con las mismas posibilidades con los mismos recursos cliché repetidos de la mega industria y obviamente no estoy diciendo ni estoy en contra de nada que tenga que ver con las grandes industrias que no se confunda yo me voy al tema de la originalidad por ejemplo a mí no me gusta el terror pero no sé si alguien acá ha visto una película española que se llama El Orfanato esta película te presenta una propuesta de suspenso súper impresionante que le dio literalmente la vuelta al mundo en el género y nosotros creo que todos sabemos que España no es un país que se identifica por ser un exportador de cine de ese género no de terror generalmente vemos un poco más de comedia el tema de las series pero no es un país que se identifique por generar a nivel internacional cine de terror pero esta película es súper bien hecha súper original que tú te quedas impactado entonces eso es lo que estamos buscando eso es lo que estamos promoviendo que no no tiendas a repetir simplemente te pareció bonito bacán ya a todos nos pareció súper chévere pero venir a repetir lo mismo creo que en todos los festivales nosotros la mayor cantidad de trabajos que recibimos de Guayaquil son trabajos que tienen esta misma tendencia si no son de una acción mal ejecutada son cine de terror con la muñeca por allí o si no un monstruo o como se llama esto estas personas que te aparecen un fantasma o si no un fantasma por allí o si no la típica destrucción que le sacan a todo el mundo todas las las vísceras y obviamente son súper mal hechas esas producciones porque no hay los recursos para hacer eso tienes que tener recursos si no los tienes de repente cuenta otra historia desde otra perspectiva pero hazla bien a eso vamos ¿no? a hacer los trabajos bien a preocuparte por el sonido a preocuparte por la fotografía a buscar que te asesore con el guión y hacer un buen guión contar una buena historia y luego preocuparte mucho por el tema de la edición que de hecho a veces no tiene que ver mucho ni siquiera con la idiosincrasia porque tú puedes contar una historia con idiosincrasia nacional pero si está bien hecha la gente te la va a aceptar mira lo que está haciendo ahora esta gente me parece de Enchufe TV creo que han sacado una serie que me estuvieron comentando que está bastante buena bastante bien fotografiada con un buen sonido y te ponen una serie de personajes no sé si personajes nacionales no creo que sean personajes naturales nacionales no la he visto por eso no puedo hablar con causa ni con fe de lo mismo pero me estuvieron comentando que tiene bastante originalidad y gusta mucho y se entretiene a mí casi no me gustan los chistes o la comedia serrana realmente pero me han comentado que está bastante bien estructurado todo inclusive los personajes involucran muchas cosas nacionales sin ofender porque eso es otra cosa que tiene el tema del audiovisual nacional que piensan que hacer reír es meter y denigrar todos los personajes que son minorías en el país como sabes negros o estos grupos sociales o grupos sociales indígenas y piensan que hacer reír es implantar en el audiovisual este tipo de personajes que en realidad denigran a la sociedad homosexuales por ejemplo son la típica por Dios cómo usan a los homosexuales para hacer reír a la gente me parece súper súper patético me parece que no crecemos como sociedad y no crecemos como comunicadores no sé si acá todo el mundo es comunicador pero no crecemos como comunicadores es fatal ¿tú qué consideras que le falta a la producción ecuatoriana para que tenga un mayor impacto en los espectadores? yo pienso que todos los que querramos contar historias de cualquier forma audiovisual ya sea cinematográfica televisiva en series en formatos de videos o de cualquier forma comencemos por prepararnos bien por entender que la preparación es muy muy importante y que básicamente todo está dicho y venir a inventar en el tema de la preparación es como que un desatino fíjate que en Esmeraldas para poner un ejemplo en Manta hacen mucho cine que está denominado como cine guerrilla que es este cine que se hace sin presupuesto generalmente los cineastas que hacen este tipo de cine no conocen no saben de técnicas de dirección no fueron a una escuela a estudiar de guión entonces hay gente en Ecuador que como estas películas están por todos lados que obviamente no me parece que esté mal ellos están contando sus historias pero están en la bahía de Esmeraldas llegan a Colombia la gente piensa que ese es el cine ecuatoriano y a mí me parece que está mal hay mucho más allá hay un cine impresionante que no estamos viendo porque nos estamos distrayendo con algo que está estructurado de una forma bastante amateur entonces pienso que la preparación no solamente en esta carrera sino en todo es bastante importante pienso que nosotros como estudiantes que nos estamos preparando en diferentes áreas tenemos que implementar e impactar comunicando historias que también nos reflejen a nosotros mismos desde nuestros propios gustos desde nuestros propios géneros desde lo que más nos guste contar pero generemos historias con impacto generemos historias donde nos veamos reflejados pero de una manera digna generemos historias contemos historias donde nosotros nos podamos sentir orgullosos de lo que somos de dónde venimos y hacia dónde vamos y se puede se puede contar una historia de amor desde nuestra visión desde nuestro territorio desde nuestro país desde nuestras formas se puede contar una historia de terror mira la dama tapada es algo un producto súper nacional y ojo yo no soy nacionalista pero desde desde esa historia que este director conoció desde muchos años atrás creó algo que le gustó a mucha gente creó algo que le gustó muchísimo a un país entonces pienso que es hora de empoderarnos de lo nuestro de sacar adelante lo que nosotros somos de sacar adelante historias reflejarnos en el cine o en el audiovisual sin necesidad de denigrar sin necesidad de de muchos elementos que estamos utilizando repetitivos de hegemonías que no nos sirven y nunca nos van a funcionar porque eso no somos y nosotros llevamos una película con tintes hollywoodenses al exterior lo que van a hacer es burlarse porque obviamente no va a quedar como les queda a ellos tenemos que usar nuestros recursos usar nuestras historias y verán que en el futuro vamos a tener un sello vamos a tener un nombre vamos a tener un estilo y nos van a identificar fuera por eso que somos e inclusive nos van a querer imitar cuando haces las cosas con originalidad lo que viene es la imitación entonces es bien importante que nos empoderemos hablando de imitación y de comparar el cine comercial hollywoodense con el cine nacional voy a hacerte una pregunta ¿por qué crees que no se expandió a las películas ecuatorianas a plataformas digitales como Netflix o HBO etcétera? antes de que me respondas espero que Javier haya solucionado el problema de audio del compañero que acabó de escribir aquí abajo diciendo que tiene un problema con el audio ok gracias Javier puedes continuar Johnny ya que mencionabas sobre esta copia ¿no? de esta imitación de hacer cine hollywoodense también aquí en Ecuador no teniendo los recursos ni los efectos especiales ni los diseñadores ni los creadores que allí en ese país hay donde estás incluso o sea hay un montón de profesionales que están a la altura de cualquiera a lo que yo me voy con eso es a trabajar temáticas que sean más propias por ejemplo hay un documental antes de responder tu pregunta hay un documental que se llama Del Núcleo al Sol que es creado por una empresa que se llama Levector es una de las empresas de publicidad de audiovisual más importante de Guayaquil si no la conocen síganos busquen nos están haciendo trabajos impresionantes entonces eso también nos hace adentrarnos más en este mundo de las comunicaciones bien entonces ellos hicieron una película a un corredor nacional que intentó ganar dos récords Guinness por llegar corriendo porque él trota al sitio más alto del Ecuador y al sitio más bajo en África solo logró uno de los dos récords mundial récords Guinness que fue en África llegando al sitio más bajo en el de Ecuador no lo logró y todo eso lo vemos en el documental entonces tiene todas las herramientas de cualquier producción internacional a nivel técnico y a nivel presupuestario esta oficina me parece por Wittico obviamente hay mucha gente de poder atrás pero ¿qué hicieron? utilizaron todas esas herramientas económicas y tecnológicas para contar una historia nuestra para contar una historia de un corredor ecuatoriano le pusieron todos los fierros el documental es impresionante está disponible de hecho lo tienen a la venta en Vimeo se llama Del Núcleo al Sol es un documental que hicieron si no me equivoco en el 2008 la gente de Le Véctor entonces así como ese documental hay otra una cantidad impresionante de trabajos que no los estamos viendo y pensamos que el cine nacional es lo que están haciendo de repente la gente que está haciendo cine guerrilla sin ninguna preparación y sin ninguna revisión de un guión bien estructurado en cuanto a tu pregunta yo pienso que en ese caso se involucran muchísimos elementos el elemento principal y que me acaba de pasar en algo que les voy a contar ahora es que Ecuador todavía no es industria al no ser industria al no tener en el exterior un público fuerte y marcado considero obvio es una opinión personal considero que no les vamos a interesar porque meter una película ecuatoriana en Netflix de repente no le va a interesar a muchísima gente primero tenemos que nosotros lograr un público para que las grandes distribuidoras logren interesarse en nosotros como industria porque saben que existe un público mundial que va a ver esa película entonces por ejemplo yo escuché no sé si estoy erróneo de repente puede ser pero yo escuché que este este mismo documental que estoy hablando ellos querían ponerlo en Netflix el documental a nivel técnico está a la altura también a la altura de las grandes producciones de repente si fue ese el proceso y no se logró poner puede ser por eso que te digo que nuestros trabajos ecuatorianos todavía no tienen un público fuerte afuera entonces por ejemplo tú ves a Colombia tú ves a México en las grandes ligas y es porque el mismo público colombiano y el mismo público mexicano defiende lo suyo donde sea que estén una vez un profesor me decía el ecuatoriano es el ser humano más ingrato que puede existir a nivel del nacionalismo se va a Ecuador y hasta se le olvidó cómo habla llega a Nueva York y ya no sabe hablar español llega a Madrid y se le olvidó todo el acento nacional y se convierte en un madrileño o se convierte en un santandereano se olvida de absolutamente todo cosa que no pasa con un colombiano tú ves a los colombianos aquí en Miami y estos manes por donde sea te meten Colombia o sea todo es Colombia para ellos Colombia es lo mejor que hay en el mundo Colombia tiene el mejor cine del mundo para ellos Colombia tiene las mejores series para ellos para el mismo colombiano antes había esta pugna entre el audiovisual colombiano y el audiovisual mexicano tú nunca veías a un colombiano viendo una película mexicana una serie mexicana nunca veías yo no me acuerdo haber conocido a un amigo colombiano que me haya dicho esa película o esa serie mexicana es buenísima sino que todo el tiempo te decían Colombia Colombia por todos lados yo quiero hacer cine me estoy preparando aquí para ir a hacer cine en Colombia entonces son tan empoderados de su situación audiovisual de su industria que eso indirectamente lo llevan a las masas yo me empecé a interesar por cine colombiano que hasta aproximadamente el 2005 2006 que todavía no empezaba a estudiar cine que estaba estudiando artes escénicas y tenía amigos colombianos en la carrera hasta que ellos me comenzaron a hablar de cine colombiano entonces me comencé a interesar por cine colombiano comencé a ver cine colombiano y descubrí un cine colombiano que no quería pero precisamente ¿por qué? por la misma gente de Colombia apuesto que de aquí nunca nadie ha dicho a un extranjero mírate esta película ecuatoriana que es buenísima o mira esta página Cholo Flix mira esta página cine que hay películas ecuatorianas y algunas son vacancísimas loco mírate estoy seguro que nadie nunca ha dicho eso pero ah si te preguntan de una serie española si te preguntan de una serie de narcos colombianas por supuesto la mega recomiendas ¿no? entonces eso es lo que está pasando con nosotros ahora ¿cómo vamos a pretender si nosotros mismos no nos interesamos en lo nuestro que las grandes industrias se interesen en el cine ecuatoriano? ahora antes de una nueva pregunta Marcos mi experiencia con ese tema a nosotros como festival nos llegó DirecTV con un programa que ellos tienen para toda Latinoamérica que se llama TV Cortos entonces me contactaron de Los Ángeles y me dijeron ¿saben qué? Johnny hemos escuchado de su festival que es uno de los más importantes de Ecuador y nosotros en TV Cortos Latinoamérica para DirecTV nunca hemos tenido un cortometraje ecuatoriano entonces quisiéramos que ustedes sean el puente para que nosotros podamos mostrar cortometrajes ecuatorianos entonces ¿qué pasa? el presupuesto que nos están ofreciendo por el cine ecuatoriano es súper bajo es súper poco no es una cuestión presupuestaria esta pero te voy a dar un ejemplo de por qué menciono entonces nos están proponiendo algo súper súper económico que hasta si lo menciono acá da risa pero es precisamente porque no pueden todavía invertir en una industria que Latinoamérica no identifica entonces si vas a invertir vas a invertir por algo que te dé poder por ejemplo estoy segurísimo que a un cortometraje mexicano que lo va a querer ver toda Latinoamérica no le van a proponer lo que me propusieron a mí por los cortometrajes ecuatorianos que realmente es un fondo económico súper súper bajo entonces precisamente tenemos que seguir creciendo como industria para que tengamos otras posibilidades y empoderarnos de lo nuestro realmente si no vamos a seguir en el olvido toda la vida por eso dicen que cuando alguien quiere ir a probar suerte en el extranjero no lo conocen en Ecuador como industria todavía incluso en los ámbitos artísticos por supuesto yo lo he experimentado una vez hice una película donde me llamaron a interpretar un personaje y de hecho está en YouTube la película y cuando me preguntaron que de qué país yo era para poder mencionarlo en la película yo le dije que era de Ecuador y el productor me dijo ¿qué es eso? yo le dije bueno es un país que está al lado de... tuve que identificar a Perú y a Colombia para que puedan reconocer Ecuador entonces le dije a un país en Sudamérica que está al lado de Colombia y de Perú entonces me dice no, mejor sé colombiano sé colombiano y tuve que quedarme en el personaje como si fuera un colombiano entonces es así de fuerte la situación en el extranjero así de fuerte pero afortunadamente hay mucha gente luchando por nuestra identidad en España sé que ahora hay un festival de cine ecuatoriano en Madrid entonces ya mucha gente está identificando eso en Nueva York hay un festival de cine ecuatoriano también en la actualidad y creo que tiene más o menos 5 años nosotros como institución y a mí me gustaría no aquí en Miami de repente no Miami pero sí en Los Ángeles me gustaría implantar ecos del Festival Internacional de Cine Guayaquil pero solamente para que a Los Ángeles lleguen películas del festival ecuatoriana locales para que la gente vaya identificando pienso que unir todas esas fuerzas es lo que va a hacer que grandes empresas como Netflix se lleguen a interesar por nosotros porque al momento somos un cero a la izquierda realmente totalmente la realidad puesta en la mesa entonces al ser un cero a la izquierda como ejecutivos y como gente que está interesada en sus presupuestos económicos obviamente no vamos a interesar por eso no llegamos hay que crear una nueva metodología hay que unirnos hay que hacer ver que existimos primero si no hacemos ver que existimos nosotros en algún punto del planeta como industria a ninguna empresa de producción distribución ya sea para las grandes salas comerciales o para streaming les vamos a interesar porque no existimos o sea algo que no existe nunca lo van a buscar aparte que hay otros trasfondos políticos que ahondar en eso sería como que tomarnos todo el fin de semana trasfondos políticos de que por ejemplo los gobiernos tienen que crear leyes para que estas industrias se sientan interesadas en nosotros como pasa en República Dominicana en Puerto Rico en Colombia en México que los gobiernos mismos las secciones culturales han creado leyes que benefician al país para que inclusive Hollywood se interese por ir a grabar allá y hacer industria y proveer trabajo a los cineastas a los comunicadores entonces eso también hace falta en el país pero eso ya fuera de lo artístico es una situación política más poderosa aún que está totalmente en declive yo diría en la actualidad totalmente Johnny alguien del público que tenga alguna pregunta que realizarle a Johnny Obando bueno mientras tanto los invito chicos chicas a ver el Festival Internacional de Cine Guayaquil ahora mismo sucediendo de forma gratuita tenemos nuestra propia plataforma voy a poner acá la página web pueden ingresar ya tenemos casi 500 mil hogares que se han suscrito hay todo tipo de cine actividades hoy mismo vamos a tener ahorita ¿qué horas son en Ecuador ahora? a las 5 ¿verdad? 5 en punto a las 5 ahorita en la OTT va a haber una sección de cortos universitarios hay participantes de la UARTES participantes de la UCATOLICA participantes de universidades en el exterior y a las 7 en nuestro Facebook Live en vivo conversatorio con los cineastas de esos trabajos y con los jurados también hay un documental hoy en la plataforma acerca de una pianista guayaquileña súper importante que conozcamos esta gente un documental muy bueno muy bien hecho acerca de una pianista guayaquileña recontra qué importante imagínate si dejamos perder esa oportunidad de conocer todas estas obras audiovisuales que existen y ha ganado premios internacionales entonces empoderemos de lo nuestro veamos cosas nuestras démosle la oportunidad hay cosas muy buenas por allí qué bueno Johnny que tengas esa visión y querer levantar la industria aquí en el país ya cuántos años lleva el Festival Internacional de Cine Guayaquil seis años ¿verdad? cinco años seis ediciones comenzamos la primera edición en 2015 el año que viene es el sexto año y es la séptima edición qué bueno me alegro mucho que estés apoyando el arte ecuatoriano ¿no? mostrando nuevos artistas sobre todo y dando oportunidades también porque he conocido y tengo buena referencia al Festival Internacional de Cine Guayaquil ¿alguien que quiera preguntar algo? ¡Cursos! Prepárense busquen concursos sigan buscando mejorar sus proyectos no simplemente tengan la idea y así como que al garete vamos a hacerla y a la cañona me meto por donde puedo y la hago sino que pienso que es muy importante prepararse de hecho a nivel mundial hay centenares de concursos para empezar de guiones donde pueden preparar sus guiones donde pueden mejorar esas obras audiovisuales para que lleguemos a una exitosa realización Totalmente entonces trabajando minuciosamente los procesos de producción para realizar una película el cine ecuatoriano podrá tener mayor impacto siempre en el Ecuador sobre todo Perdón es que llegó mi sobrinito Sí, aquí estoy es que llegó mi sobrinito ahora me encanta probar cámara Ya, entonces ¿qué me preguntaste? ¿me puedes repetir la pregunta? Dani tiene una pregunta Ya Dani tiene una pregunta Hola Johnny Hola gusto saludarte de nuevo Yo tengo una pregunta o sea después de todo lo que hemos estado hablando de las falencias y de todas las causas que hacen que el cine ecuatoriano no esté en puestos que posiblemente esté el cine colombiano o mexicano tú o sea ¿consideras que eso es más falencia de los propios ecuatorianos o que nosotros que nos estamos preparando para ser comunicadores sociales le metamos énfasis precisamente en aprender todas las cuestiones técnicas que se necesitan para desarrollar un producto de calidad porque no solamente nosotros como comunicadores nos preparamos para o tenemos aspiraciones de producir cinematografía sino también las personas que estudian por ejemplo en Uarte o en la Ucatólica entonces yo no sé si tú consideras que estas falencias vienen más desde las aulas que del público en general yo pienso que viene arraigado desde muchas áreas no solamente es desde las aulas no solamente es desde el público en general es también de la cuestión política y del Estado que no termina al 100% de creer y apoyar entonces si no hay recursos no podemos seguir en el tema de preparación que bueno que ya desde el gobierno central existe la UART si es una universidad que se dedica exclusivamente a esto y que hay la posibilidad de prepararse y estudiar eso es muy bueno pero por ejemplo antes de ir directamente a tu pregunta en Guayaquil yo creo que en toda la vida existente de ese municipio como tal han apoyado no sé máximo qué será tres películas locales y eso es demasiado con la cantidad de fondos económicos que tiene ese municipio con la cantidad de plata que derrochan en otras áreas que no quedan como memoria fílmica entonces yo creo que viene de todos lados que como profesionales debemos seguirnos preparando como profesionales también somos público y debemos de seguir igual analizando cuestionando perfeccionando especializando nos va a ser muy importante desde las aulas desde ser público desde buscar políticas desde buscar espacios yo creo que va de la mano todo con todo porque esto no es algo que se saca adelante por sector esto tiene que ser todos los sectores unidos y no solamente son las aulas o el público sino también es la cuestión política y ahí tenemos muchas falencias de hecho antes teníamos al ICA que era un instituto que se dedicaba exclusivamente a destinar fondos para el cine nacional ya no tenemos al ICA como un ente exclusivo para ello ahora se se unificaron con otro instituto de artes lo que significa que los recursos van a ser divididos y qué significa dividir los recursos que para el cine van a haber menos si antes había un millón de dólares anuales para el cine nacional ahora estamos hablando de que de repente vayan a haber 500 mil 700 mil entonces cuántas películas al año podemos generar desde el gobierno central tal vez no sé cinco siete de repente con esa cantidad tan bajita de presupuesto eso desde lo gubernamental obviamente se puede hacer cine desde lo individual desde las empresas privadas y demás que hay millón posibilidades y si se siguen generando pero creo Dani que es algo que es unificado y que viene de muchos sectores no solo de dos gracias por esa respuesta Johnny yo creo que al terminar este año por toda esta pandemia muchos cineastas han de tener historias increíbles que contar en los próximos años y se van a ver reflejadas y creo que van a marcar una gran diferencia y al fin va a tener un impacto el cine ecuatoriano en todos estos procesos de producción en todos los espectadores ecuatorianos y justo con el festival que se está transmitiendo ahora por supuesto de hecho tenemos dos secciones súper importantes de cortometrajes una sección que es enfoque en Guayas y otra sección que es enfoque en Ecuador cuatro cortometrajes por sección me gustaría que los vean vayan a nuestro instagram arroba festicines para que conozcan la programación y vean cuando vamos a proyectar estas secciones guayaquileñas y ecuatorianas y así ven un poquito más de cosas nuevas que se están haciendo de hecho los ocho trabajos que hay son trabajos bastante novedosos que envuelven temáticas mundiales pero hechos desde nuestro país van a descubrir un nuevo cine porque obviamente se escogieron con Tino como selección oficial son los actuales mejores ocho trabajos nacionales que de hecho están compitiendo por la iguana de plata a mejor cortometraje del festival a mejor cortometraje ecuatoriano y a mejor cortometraje guayaquileño ahí estaremos entonces Johnny muchísimas gracias también por darnos esa invitación al festival también quiero recomendarles que visiten la plataforma digital Choloflix la cual tiene mucho contenido nacional tiene películas nacionales netamente la verdad no sé por qué el nombre de esta plataforma pero contiene una vasta producción nacional donde podrán encontrar una variedad increíble se las recomiendo para que ven a conocer más el cine nacional Johnny muchísimas gracias también por tu tiempo hay otra que se llama cine cine y la nuestra que se llama mi OTT hay tres actuales plataformas que ponen cine ecuatoriano y de hecho yo quiero ver si pongo mi peli el buen julio allí estoy trabajando en ello para que pronto salga entonces vean busquen Choloflix cine cine con z en este caso y mi OTT aquí le voy a dejar la nuestra mi OTT punto com donde actualmente se está transmitiendo el festival y también va a tener cine nacional de hecho varias de las pelis que están ahora mismo en competencia ya se van a quedar en la plataforma colgadas listo muchísimas gracias Johnny por tu tiempo a ustedes saludos a todos gracias al público que el día de hoy se dio tiempo también para estar en el cine foro en el focus group virtual que estoy realizando el tema que se trató el día de hoy fue sobre el cine ecuatoriano sus procesos de producción y el impacto que lleva en los estudiantes en este caso de la facultad de comunicación social pero lo generalizamos con los espectadores ecuatorianos netamente gracias Johnny de nuevo gracias al público por estar el día de hoy